Pues vamos a continuar. La presidenta, atención, la presidenta de Junts exige a Sánchez que diga si está dispuesto a hablar de autodeterminación y amnistía. Atención a esta noticia, que dice lo siguiente, dice Carles Puigdemont está dispuesto a vender muy caro un hipotético apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y de momento no se apea de sus condiciones de máximos, la amnistía y la autodeterminación. Cuenta con el apoyo cerrado del sector más intransigente de su partido, el liderado por la presidenta de la formación Laura Borràs condenada a cuatro años de cárcel por prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos para favorecer a un amigo cuando presidía la institución de las letras catalanas. Borràs ha roto el silencio de su partido tras participar en unas jornadas de grupos independentistas en Córcega y lo ha hecho a través de la red social de Elon Musk para marcar las líneas rojas del partido de Puigdemont. Así, y tras recordar la situación personal del prófugo, asegura que mucha gente se pregunta ¿qué haremos nosotros? pero creo que la pregunta debe ser otra. La pregunta es ¿qué hará Pedro Sánchez? Acto seguido añade que Pedro Sánchez debe decir si está dispuesto a hablar de autodeterminación o amnistía una amnistía que significaría que el Estado para las hostilidades y abandone la represión paso indispensable para abrir una negociación seria sobre la resolución del conflicto político. Estamos hablando que en cuanto al referéndum de autodeterminación Borràs señala que la libre determinación de los pueblos, la autodeterminación de Cataluña no puede tener como límite la ley, solo puede tener como límite la democracia. Por tanto, no se trata de bloquear la política española sino de trabajar para desbloquear la situación política catalana. Pues amigos, lo cierto de todo esto es que son palabras mayores. Se lo estaba explicando antes. Si Puigdemont apoya a Sánchez va a ser a costa de darle todo. Y cuando digo todo, es todo. Todo, a ver cómo Sánchez encaja la amnistía, a ver cómo Sánchez encaja el referéndum de autodeterminación en la Constitución. Ojo que Sánchez es capaz de cualquier cosa porque le hemos visto. Pero Puigdemont, si lógicamente va a vender un precio, va a poner un precio, es este. Porque ante los independentistas más radicales no se puede presentar como está haciendo Esquerra Republicana. Por cierto, que ha sido arrasada en estas elecciones. Y sobre todo ante las elecciones que vienen los próximos años. Donde veremos que Puigdemont, amigos, si es capaz de sacarle todo lo que pide a Sánchez, se presentará como el gran campeón, como el campeón del independentismo. Pero si además, imagínense que no es capaz de sacarle nada a esto y no se vence, no se pone de acuerdo con Sánchez, también se presentará como el campeón del independentismo al cual el Estado español y el socialismo no han sido capaces de vencer. Raúl, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Las exigencias de Junts van a ser tales que puedan de alguna forma bloquear ese gobierno Frankestein de señor Sánchez. Hombre, teniendo en cuenta que Junts está dirigido por Puigdemont desde Waterloo, están en una petición de máximos. Al final, probablemente, tendrán que rebajar sus exigencias si no quieren que gobierne el PP con Vox. Desgraciadamente, comentabais que los nacionalistas, el peso que tienen los nacionalistas, hace que durante todos estos años, desde casi el Comité de la Democracia, hayamos tenido que depender, los grandes partidos hayan tenido que depender de esta gente, de estos partidos nacionalistas y luego que se han convertido algunos de ellos en independentistas y utilizan el chantaje en este caso para conseguir lo que no pueden a través de la democracia, de las leyes de la democracia. Lo hemos visto ahora con la que fue presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borrás, que ha reclamado amnistía y autodeterminación, algo que obviamente no está contemplado en la Constitución y veremos a ver, Sánchez, cómo intenta sortear eso. No sé si lo va a encubrir como algún tipo de referéndum legal o para intentar contentarles, pero viendo un poco el bagaje político que tiene Pedro Sánchez, va a hacer todo lo posible para volver a repetir en la Moncloa y va a ceder con todos los partidos, independentistas y nacionalistas en este caso, para volver a conformar un gobierno Frankenstein. Estamos hablando de, en su momento, lo que proponen los independentistas y han pactado en su momento el señor Eriguren con la ETA, con la Queda Republicana, pactaron los hechos consumados, quiere decir, pues directamente transgredir la Constitución por los hechos consumados y luego el Tribunal Constitucional, pues arreglarle y darle legitimidad a todo eso. ¿Cree usted que Sánchez dará el visto bueno a la amnistía y a la autodeterminación por medio de los hechos consumados, lógicamente le van a poner otro nombre, pero va a ser lo mismo y que luego el señor Pumpido va a blanquear todo eso y lo va a dejar presentable para que nos lo traguemos todos, aunque se vulnere la ley? Hombre, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez ha intentado poner a los jueces, digamos, de su cuerda, tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional, va a hacer todo lo posible para que aquellas leyes que puedan parecer inconstitucionales se blanqueen desde los tribunales superiores, el Supremo y el Tribunal Constitucional. Lo veremos, veremos a ver, porque claro, al final lo que estamos viendo es un nuevo chantaje por parte de los independentistas y al Estado, porque no deja de ser un pulso al Estado, ya no solo es al Partido Socialista, pero la debilidad del Partido Socialista, obviamente teniendo en cuenta que ha ganado el Partido Popular las elecciones, hace que sea, en este caso, un animal muy débil y que pueda acceder lo que sea. Entonces, de Pedro Sánchez no nos tenemos que sorprender nada. O sea, si vieramos a la menoteca, lo que decía en su momento, que traería a Puigdemont encadenado, que no habría indultos, que endulcería las penas y luego ha hecho todo lo contrario, pues en estos casos vamos a ver, además es que ellos piden discreción en este caso, las conversaciones, y no sabemos qué reuniones está habiendo, qué puntos de encuentro están teniendo tanto el Partido Socialista como Junts, porque obviamente el resto de apoyo de los partidos ya lo tienen, los partidos de la izquierda y los independentistas y nacionalistas, pero le falta el de Junts porque necesitan el sí, en este caso del partido de Puigdemont. Entonces, no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que están negociando debajo de la mesa y veremos el día 17, cuando se conforme la mesa del Congreso, veremos cómo evoluciona todo, porque ya están intentando hacer el chantaje de que tiene que haber un presidente del Congreso que no sea del partido mayoritario, sino de uno de los partidos minoritarios, que vemos que obviamente no se ha producido nunca a lo largo de la democracia. Siempre, históricamente, han presidido la mesa del Parlamento español, el Congreso de los Diputados, los partidos mayoritarios. Entonces, bueno, es un chantaje más por parte de los independentistas y veremos hasta qué punto puede llegar Pedro Sánchez a acceder a los chantajes. Pues don Raúl Sánchez, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Igualmente. Buenas noches a todos.